Para la crema utilizaremos zanahorias, patata, cebolla, el blanco del puerro y quesitos en porciones. Y también de guarnición, filetes de cinta de lomo, un poquito de jamón, ajo, setas y perejil fresco. Pelar las zanahorias, cortarlas en rodajas y comenzar a cocinarlas en una cacerola con unas cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Agregar la cebolla picada y el puerro troceado junto con las patatas peladas y cortadas en dados. Rehogar brevemente y cubrir con el agua necesaria. Salpimentar y dejar cocer a fuego medio hasta que las patatas y las zanahorias estén tiernas. Para la guarnición filetear los ajos y comenzar a dorarlos en una sartén con un poco de virgen extra junto con las setas troceadas. Picar el lomo en pequeñas tiras y agregarlas, salpimentar ligeramente y dejar cocinar a fuego alto unos dos minutos. Apagar y añadir el jamón cortado en pequeños dados y un poco de perejil picado. Mezclar y reservar. Por último, incorporar a las verduras el queso en porciones y triturar hasta obtener una rica crema.